Ya están buscando a Rocha Moya, ya se le advirtieron a Rocha Moya, y qué bueno, me parece perfecto, porque Rocha Moya está coludido y fue responsable del levantón del capo mayor y de la muerte de Cue. Vimos hoy el desfile, ayer el desfile, y dices, oye, con tantas armas no es posible que no haya posibilidades de pacificar al país y poner en orden. A ver, vamos a ver el video. Por favor. Me pregunto, ¿cuándo regresaremos a la normalidad? Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. No depende de nosotros, que se sigan matando encima de los ciudadanos, que los ciudadanos no puedan salir, que tengan miedo, que estén en su casa, pero no depende de nosotros, depende de los grupos. Déjenlos que se acaben de pelear. Esperamos que no nos acaben de matar a todos los sinaloenses. Pero el que tenía pantalones y que no era un cobarde como nosotros, eso sí es cierto. ¿Qué sucede con este señor? Lo vimos con, lo estamos viendo en Sinaloa. No, que no disparen, que no hagan nada. Oye, el colmo de las cosas. Es increíble que el ejército se atreve a decirle a los mexicanos que no pueden, que por favor no estén en sus manos, que no estén en sus manos. Oye, cómo no, ya te remasamos. Hasta que se serenen los delincuentes, habrá paz. Sí, no, pero además que ellos dictan realmente cómo va la situación de todos los muertos, de todos los asesinatos, de que la gente tiene 6, 7, 10, 11, 15 días encerrada en su casa sin poder salir, que las escuelas están paradas cuando la educación es lo que nos falta a los mexicanos. El general hizo una declaración grave, que es una realidad. Lo admitió el ejército, que estamos en un estado fallido. Así es. Cuando te dice, no es nuestro asunto. No está en mis manos. No está en mis manos, está en el de... A ver, ¿qué se te olvida que tu función principal es garantizar la seguridad de los mexicanos? Para eso te paramos. Garantizar la tranquilidad, para eso. Y así, cínicamente dice, no está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque si llego a tener muertos, van a acusar al presidente de ser represor. Y él tiene la instrucción de cuidar su imagen. ¿Sabes qué? Es su imagen en lugar de la vida de tantos mexicanos. Ahí está la deshonestidad. Ahí está la corrupción. Ahí está la cobardía. Y ahí está la traición a los mexicanos. A ver, ahí está la imagen. Traición a la patria. A ver, ahí está la imagen. Pero además, permíteme, Tantito, Carlos. Traición a la patria. Pero además, están siguiendo órdenes de Andrés Manuel López Obrador. Es lo que están haciendo. Por eso lo hacen. Porque no disparen. Pues tienen rifles, pero para nada. Nada más de adorno como soldaditos de chocolate. Sencillamente vimos hoy el desfile, ayer el desfile. Dices, oye, con tantas armas, no es posible que no haya posibilidades de pacificar al país y poner en orden a todos. Es mentira. Vamos a ver el video. Por favor. ¿Cuándo regresaremos a la normalidad? Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. O sea, no depende de nosotros, ¿no? Que se sigan matando encima de los ciudadanos, que los ciudadanos no puedan salir, que tengan miedo, que estén en su casa. Pero no depende de nosotros, depende de los grupos. Déjenlos que se acaben de pelear. Esperamos que no nos acaben de matar a todos los sinaloenses. Mientras el país está ardiendo, y ahorita damos cifras, a mí me dio pena este desfile militar. Porque ves a nuestros soldados plaseándose en las avenidas mientras están cayendo los muertos en la República Mexicana. Y yo me permití por escrito, porque no más fueron palabras, de sugerirle al presidente de la República que tenía pantalones. Entonces, este 16 de septiembre, en el Zócalo, mientras pasaba el ejército, la bandera mexicana debería estar a media hasta. En luto y en honor de los mexicanos que dijeron. Ayer, nada más 32 muertos en Culiacán. O sea, ¿cuánto les falta para los de Ayotzinapa? ¿Ocho? ¿Cuál es la diferencia? Oye, Carlos, son 37 y 32 desaparecidos, desaparecidos que no están. Yo tengo los datos de 32 muertos, 30 de ellos sicarios, 2 militares y 50 heridos. Hay decenas de carros y comercios incendiados. Esto en Sinaloa. En Sonora. Son fotos, ah, nos dijeron que muerquitos no podemos pasar, ¿verdad? Pero, ¿qué tal los muerquitos que dejaron con el sombrero? Oye, pues, ¿de qué se trata? Pero ya están buscando a Rocha Moya. Ya se lo advirtieron a Rocha Moya. Y qué bueno, me parece perfecto. Porque Rocha Moya está coludido y fue responsable del levantón del capo mayor y de la muerte de Cue. Pero ya viste la declaración de Rocha, que dice que no son los sicarios, si son grupos opositores a su gobierno. No tienen madre. Pero fíjate, decía yo, ya les di los datos de Sinaloa. Los datos de Sonora acaban de detener a cinco sicarios por dispararle a un helicóptero del ejército mexicano. Son 16 años tienen estos sicarios, cinco detenidos. En Michoacán, ahorita, están cerrando actividades los productores y distribuidores de limón. A razón del derecho de piso que les cobran y del asesinato de José Luis Aguiñaga. Les están cobrando por cada kilo de limón dos pesos. Un peso que tiene que pagar el productor y un peso que tiene que pagar el distribuidor. Pero eso ya tiene tres meses, Carlos. Pues sí, pero los de los aguacates igual. Pero dice el ejército mexicano que no está en sus manos. No, pues es que no está en sus manos nada más que nuestra lana. Es lo único que está en sus manos. Qué vergüenza ver al ejército así. Aquí lo más vergonzoso, Carlos, es que por una mala interpretación de la ley y de la Constitución, los militares se deben al pueblo. No creo que todos los militares estén de acuerdo con la declaración que hizo este general. Esto es para que, pasado este sexenio, en el próximo, le hagan un consejo de guerra. No puedes hacer declaraciones teniendo la responsabilidad de la seguridad del país. No puedes hacer declaraciones y decir, no es mi asunto o no es mi tema. Claro que es tu tema. Claro que es tu responsabilidad. No se puede permitir eso. Y yo pregunto, hay muchos generales y muchos comandantes que estuvieron en el heroico colegio militar, que supieron lo que es disciplina, que estudiaron para ser militares y para ser fieles a la patria. Y cuando no lo están haciendo, están siendo fieles a las personas, no a las patria. Pero déjame decirte algo, perdóname, Carlos, discúlpame. Se deben al pueblo. Tendrían que defender a los mexicanos. Pero están comprados, fueron comprados por Andrés Manuel López Obrador. Y les dieron todo. O sea, las fronteras, háganme usted este edificio y ahí está la lana. Y entonces están comprados. ¿Qué pasó con los juramentos? ¿Qué pasó con la educación de los militares? De los que se hicieron y se forjaron en la heroica escuela militar. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Y sí los hay, ¿eh? Sí, pero este hombre corrompe todo lo que toca. Así como ha corrompido a los jóvenes de que yo no trabajo porque yo ya recibo dinero de mi cabecita de algodón, ¿no? Así como eso. A las madres, o sea, es que es una tila, es un demonio este cuate. Te decía que iba a haber adecuaciones. Mira, yo no estoy en contra de las mujeres ni de sus movimientos feministas. Yo guardo y respeto los derechos de cada quien, sea quien sea. Pero las adecuaciones que está haciendo la señora Schemann o a razón de género para la toma de protesta va a estar custodiada solo por mujeres del heroico colegio militar. ¿Pero por qué? Son poses, poses demagógicas. Sí, pero a las feministas que reclaman en la calle sus derechos las gasean. Claro. Ah, pero para su investidura y su banda presidencial se va a tener la custodia de mujeres del leórico colegio militar. Carlos, tú ya leíste la gran farsante, se les recomiendo. La gran farsante dice cómo le gusta a Claudia Schemann gasear a los que salen, gasear a los manifestantes. Hacen un escrutinio específico de qué momento, cómo y a qué grupos gasearon para correrlos. Y entonces dice, no, es que era para protegerlas. No, pues es que tienen un doble fondo muy canijo. Hay una interpretación, no sé si estén de acuerdo con ella, hay una interpretación político-social de por qué los desfiles militares. Y no es para mostrar al público, al pueblo, para mostrar el armamento que se tiene para la defensa de la soberanía. Es para demostrarle al pueblo cómo los vas a controlar y a través de quién, que son los militares. Pero hoy ya el brazo armado ya no son los militares. La perversidad de este gobierno es que ahora su brazo armado son los narcos, ahí los tiene eso. Claro. Conservas la imagen de los militares, de que no pasa nada, no van a reprimir al pueblo, pero quien lo está reprimiendo son las complicidades con la delincuencia organizada. ¿Cuántos periodistas han asesinado? Y en Veracruz, la tierra de los yunes, que parece que se les olvida eso, y la tierra de la señora Nale. Oye, y... ¿Y Dalia, ya hablan con Dalia? Ya, claro. Dalia, querida, ¿cómo va?